En el embrujo Santiago 2, este fin de semana, algo de película, donde tres oficiales, tanto un oficial de la policía como dos del equipo SWAT, fueron gravemente heridos y el delincuente alias El Chivo resultó muerto en la escena. Déjame, señor director, qué escena que le enviamos de este tiroteo, eso fue en el embrujo Santiago. Tenemos ahí varias informaciones que compartir, déjame ver si le llegó el video, señor director. A ver, sí, creo que es, señor director, el 9, el 10 y el 11. Vamos con el número 10, señor director, para que ustedes vean este tiroteo en el embrujo Santiago. Número 10, señor director, ahí está. Miren las personas, esos fueron algunos de los videos que nos llegaron, porque todos los residentes grabaron, claro, agachados. Ahí vemos las imágenes. Vamos a escuchar para que ustedes oigan. Ahí se descargaron como, adiós, como 200 tiros. Vamos a escuchar. Dígaselo a Isla para que sepa. ¿Es qué? Eso. ¿Usted está llamando? Oye, esto es un peine. ¿Eh? Esto es un peine. No puedo gritar. Veloz, las declaraciones que hizo el fiscal, que se presentó la misma noche, donde dio declaraciones de lo que sucedió en el lugar de los hechos. Vamos a escuchar, señor director. He procedido a levantar el cuerpo cendida del reconocido delincuente Edwin José Muñoz Fernández, alias El Chivo, dominicano de 32 años de edad, a quien se le realizó un allanamiento amparado en la orden 4746-2020, dirigida a su residencia aquí en este sector del residencial Miraflor del Alba 1, en Brujo, del sector del Embrujo. Este, al momento de llegar las unidades, conjuntamente con los fiscales que se disponían a realizar el allanamiento, enfrentó a las unidades policiales, resultando tres miembros de la Policía Nacional heridos, uno de ellos gravemente herido. Eso es lo que tenemos el día de hoy. ¿Por qué se le evocaba? Se le evocaba por múltiples hechos delictivos, homicidios, robos a manos armadas, entre otros. ¿Él estaba solo a la hora de este tiroteo? Estamos haciendo los levantamientos del lugar. Magistrado, ¿qué se le pudo ocupar? Bueno, se le ocuparon varias armas de fuego. Sí. Gracias. ¿El nombre magistrado del presunto delincente? Edwin José Muñoz Fernández, alias El Chivo. ¿Magistrado, a qué hora ocurrió el movimiento? Estamos hablando alrededor de las 6.30 aproximadamente de la tarde. ¿Eso es tu miembro de SWAT que está herido? Hay dos miembros SWAT heridos y un miembro de la Policía Nacional de la Preventiva. ¿Los SWAT llegaron como refuerzo o llegaron al ayuntamiento? Acompañando a la seguridad auxiliar de los magistrados que se disponían a realizar el allanamiento. ¿Su nombre magistrado? Mauricio José Muñoz. Bueno, ahí escuchamos la declaración de las personas. La Policía, junto con el fiscal, fue a allanar a la residencia del señor y este lo esperó a tiro. Y resultaron heridos varios oficiales. Vamos a escuchar la declaración del general comandante de la división de Santiago, Cibao. Vamos a escuchar, señor director. De esta forma, que tres agentes del orden público resultaron con herida por parte de un hombre con amplio historial delictivo, quien era activamente buscada por la institución, lo cual enfrentó a los agentes policiales cuando se encontraban en compañías del Ministerio Público, los cuales le iban a realizar un allanamiento a su residencia. Este hecho ocurrió en el sector, el embrujo 2, de esta ciudad de Santiago. El osciso respondía al nombre de Edwin de Jesús Fernández, al archivo de 32 años, quien era activamente buscada por la participación de la muerte de seis personas y herida de bala de otras ocho personas, entre ellas dos agentes policiales en fecha y en distinta sectores de esta ciudad de Santiago. Los agentes heridos responden a los nombres de los sargentos Juan Francisco Antonio Cuevas, de 37 años, Juan Carlos Durán Hernández, 34 años, y el sargento Norberto Alejandro Bernardo Colón, perteneciente a la unidad SWAT, quien se encuentra ingresado en un centro de salud de esta ciudad de Santiago. El hecho se produjo cuando los agentes policiales en compañía del Ministerio Público se presentaron a un apartamento en el sector del embrujo 2 a realizar un allanamiento mediante orden judicial al nombrado Edwin de Jesús Ariachivo, quien falleció al enfrentar a los agentes policiales, el cual se oponía a ser arrestado y con las armas que poseía enfrentó a los agentes policiales. Al momento de realizar dicho allanamiento, se ocuparon tres pistolas, calibre 9 milímetro, asesorio para pistolas, una gorra militar con rango de sargento, 10 tarjetas, SIM card y otras evidencias que están en poder del Ministerio Público. De igual forma, en el allanamiento realizado, se ocupó un vehículo y su pareja sentimental está detenida en la división de homicidio para fines de investigación. También el chivo, conjuntamente con los nombrados Abelito Contreras, Contreras, alianazo, y Jorge Luis Guzmán Collado, alia Babadi, hirieron de bala a los rasos Reymi Andrés Ramírez Vázquez y David Veras Jiménez el pasado 20 de julio del año en curso en un sector de esta ciudad de Santiago. Le hacemos un llamado a estos dos individuos para que se entreguen y se pongan a disposición de la justicia. No obstante, la policía está detrás de esto para apresarlo y someterlo. Veloz, este ha sido un fin de semana muy preocupante en la República Dominicana. Esta balacera de Santiago dejó mucho de qué hablar. No sé si los movimientos que está haciendo la DNCD y otros organismos del Estado de investigación sobre el tema de lavado, el tráfico de drogas y otras cosas, tiene que ver con el alijo de dinero que han encontrado en aduanas más de 200 millones de dólares han incautado. Entonces me imagino que eso le da un seguimiento a ver a quién pertenece, el tema del lavado y eso. Ahorita vamos a seguir...